Bueno, pues un saludo y también pues me alegro poder estar entre vosotros. Y siempre he dicho que San Amosín para mí fue, sobre todo ya desde pequeño, desde niño, y después en mi vida de seminarista y posteriormente uno de los santos que más me han den dado el corazón con esa espiritualidad tan profunda y al menos de un poco tan entendible, porque a veces leer a San Agustín es sin duda un alimento que te salga. Y siempre ha sido como una de las frases que más ha incidido en mi corazón, en hechas a que sonitas, diversas y libertas, etinomias gáritas, yo creo que ha intentado una intuición y diría más una revelación, con más un don del espíritu, como sabía, con que figura sabía llegar salzando del agua y por otra parte en ese discernimiento que sin duda el Señor le concedió como cáncer. Bien, simplemente me quiero fijar en algo que hemos escuchado, la palabra de Dios, cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme. Entonces ahí vemos ese diálogo tan simpático que diría, ya piqué, ya piqué. Yo creo que lo más importante de nuestra vida es sin duda mirar siempre el rostro de Cristo que nos contempla a nosotros, muchas veces decimos que hemos que contemplar a Dios y lo que nos contempla a Dios, porque claro, cuando una madre o un padre ven al hijo, pues muchas veces pensamos que solo es el hijo que ahí corresponde, porque está ahí siempre la expectativa del padre. Pero yo creo que contempla a nosotros, que es el hijo que se va, se sonríe, pues Dios también nos contempla a nosotros. Y nos contempla a nosotros porque Él quiere que todos nuestros pasos, todas nuestras vidas, todos nuestros gestos, todos los que hacer, pues tenga esa impronta del sígueme. Sígueme. Y hoy creo que también de una forma muy especial. Yo resumiría, pues que estamos en un año de la vida consagrada y también celebrando el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, tres cultos fundamentales que ella vivió y que yo creo que también, pues que están muy presentes en San Agustín y diría con otra figuración, pero ya que estamos en el quinto centenario de Santa Teresa y también en esa celebración de la vida consagrada, yo creo que lo primero de todo es ese plato de amistad con Dios. Cuando yo ahora entraba y os veía a rezar y pues yo decía qué hermoso que podamos tener ese plato de amistad con Dios. Cuando yo estaba mañana pronto, pues levantado, ya estaba un ratito ante el Señor de Eucaristía, en mi capilla, digo, qué grande es poder tener ese plato de amistad contigo. Porque esa es la oración, dice Santa Teresa, ese plato de amistad con aquel que no sé qué me ha. Plato de amistad. Y a veces es lo único que, como una buena medicina, se le da nuestro espíritu, colma nuestro corazón y nos hace ver las cosas de otra forma unícita. Porque uno de los grandes problemas de hoy, que decía hace poco un filósofo, Yadó, decía que la peor de las corrupciones es la corrupción entis, es la corrupción de la mente. Cuando en una ocasión me encontraba con el papá, San Juan Pablo II, de una comunidad, y yo le pregunté, y me dijo, qué osado este, este obispo que me pregunta, que era lo que más le preocupaba, me dijo que era el relativismo. Porque el relativismo es como una mano ladrona que te quita incluso hasta la forma de pensar. Es decir, te quita el pensamiento, te quita la razón. Porque es verdad, cuando uno tiene ese trato de amistad, de amistad con Dios, la razón tiene mucha más razón. Por eso, quien me decía, quiero que profundizar en fe y razón, y tu aquella encíclica, tan bonita bien ese racho. En segundo lugar, cuando uno se pone en esa actitud de avisad, pues el todo está dispuesto, y Teresa, pues dirá, vuestra suerte, la voz nacida, que mandáis a ser de mí. Creo que también esto es muy importante, porque la obediencia no es un acto formal, o es un acto, diría yo, jurídico, sino es un acto de amor. Y un acto de amor, sabiendo que siempre tenemos que estar disponibles y escuchando, o libre es escuchar en torno a Dios. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de este mundo? ¿Qué capacidad me das para que yo pueda ser de ti? Sígueme, sígueme, vuestra suerte, para vos nacid, que mandáis a ser de mí. Sea lo que sea, qué importa. Cuántas veces igual vamos buscando nuestro propio modo de vivir, o meternos en esa burbuja de cristal, como parece que nadie me pueda tocar, y sin embargo debo romper todas esas acataduras, y sea lo que sea, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en tercer lugar, pues hay muchas cosas que también nos preocupan, hay muchos momentos que nos encontramos atenzados, pues igual por una situación inesperada, por un cambio, por una enfermedad, ¿verdad? Nos vemos atenzados por tantas cosas, y a mí me ha ayudado siempre aquello de Teresa, para que no lo sabemos de memoria, nada de turismo, nada de espalda, la paciencia, todo lo alcanza, que nadie se viene, nada le falta. Y es verdad, cuantas preocupaciones a veces, cuantas preocupaciones, cuantos momentos que nos vemos también, como dirá los psicólogos, en el cielo del túnel, en esa oscuridad, que parece que ya han desaparecido la luz, la luz está, lo que pasa es que estamos pasando el túnel, estamos pasando ese momento, que es de prueba, pero es una prueba después gozosa, cuando uno se encuentra de nuevo con el sol. Dios nunca desaparece. Podrá a veces ocultarnos su presencia, pero Él siempre está, Él siempre está. Nada de turismo. Cuantos momentos que también, pues de ofrecimiento en nuestra vida, cuantos momentos en los cuales decimos, yo, ¿cómo puedo hacer esto? Cuantas veces, pues yo os pregunto, y sobre todo aquellos que tenéis, después, el gran carisma de ir a la misión, no me hubiera imaginado nunca que hubiera tenido tantas cosas, sin embargo, ha sido ese servicio, ese servicio ahí, de cada día, de cada día, de cada día, que después, cuando uno mira atrás, digo, todo esto ha hecho, pero en tantos sitios de estado, porque muchas veces nos encontramos contigo, en este seguimiento, pero sabemos que, bueno, no es aquel que nos conduce, que es el Señor. Sígueme. ¿Qué es lo que nos pide ahí el Señor a cada uno de nosotros? Sígueme. ¿Qué es lo que nos pide ahí el Señor? En muchos momentos podamos también, y el Señor nos reproche, y el Señor nos pide ahí el Señor. Entonces, estoy aquí, Señor, para hacer tu maldita. Pero la Virgen María, y viene en nuestro corazón, deseo, de esos santos deseos, de ese mismo tiempo, de esa santa disposición, para que podamos, de nuevo, decirle, ahora, y en ese momento, Señor, ayúdame. Y Él nos dice, sígueme. Y nos lo dice, con una sonrisa, de esas sonrisas, que solamente, el costo de Dios, puede dar.